Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Endres & Hauser Sharing Knowledge. Mi nombre es Argelio Ordaz y hoy se encuentran conmigo Sergio Bucio y nuestro compañero Isaias Vitella, quien es gerente de industria para generación de energía. El producto que al día de hoy queremos mostrarles es un SWAS Compact Panel y para eso Isaias nos va a platicar un poquito en dónde se ocupa este tipo de productos. Muchas gracias. Bueno, pues al final es en el tema de la generación del vapor, todo el ciclo de vapor. Es importante monitorear algunos puntos como puede ser el retorno de condensados para evitar alguna contaminación en el proceso y por ejemplo el agua de alimentación que nos puede ayudar precisamente a mantener la calidad correcta y poder evitar problemas por ejemplo de ruptura de tubos en una caldera, lo cual por seguridad puede ser peligroso ya que puede volar la caldera. De hecho, en algunos países se tiene la práctica de poder reemplazar una medición cada 24 horas, es decir, diariamente, por una medición manual cada 72 horas en el caso de que tengamos una medición continua en todo tiempo. Isaias, hablabas de calderas. Ahí entiendo que se tienen temperaturas y presiones altas. Sí, correcto. Básicamente pueden ser calderas industriales para la industria alimenticia, farmacéutica, manufacturera, etc. Ok. Bueno, en nuestro panel SWAS Compact de Endres & Houser podemos tener un acondicionamiento de la muestra en un panel pequeño. Y Sergio, cuéntanos, ¿qué variables podemos medir en este panel? Muy bien. En este sistema podemos monitorear diferentes parámetros como es conductividad, pH y oxígeno. Para ello, el portafolio de análisis de líquidos cuenta con una gran variedad de este tipo de sensores para elegir el adecuado para la aplicación. Y se puede tener la medición de conductividad específica y catiónica. Es correcto. Para ello, contamos con un sensor que puede realizar esa función y medir ese parámetro en específico con valores precisos y efectos. Isaias, comentabas que se pueden tener mediciones continuas y monitoreo sin que tengamos que estar haciendo mediciones puntuales. ¿Esto conlleva tener una documentación? Sí, al final esto es parte del procedimiento. Se necesita tener, digamos, documentado todas las mediciones para poder tener una trazabilidad de las mismas y saber que en todo momento estuvo operando de manera correcta el sitio. Muy bien. De hecho, mencionaste una palabra muy importante que es documentación. Endres & Houser cuenta con una herramienta que es Herbie Technology, la cual nos va a ayudar a realizar monitoreo y verificación de lo que son nuestros sensores. Esto nos ayuda a tener una disponibilidad del equipo para poder realizar las mediciones correctamente y tener también a su vez un monitoreo para poder saber cuándo el equipo puede fallar y poder reemplazar ese sensor. Y con esta herramienta podemos tener un documento del informe de verificación de cómo se encuentra nuestro punto de medición. Excelente. Eso ayudaría mucho a la industria para poder tener, por un lado, sistemas compactos donde tenemos el acondicionamiento, el muestreo y la medición y además poder tener una trazabilidad de los datos que se están midiendo. ¿Y qué ventajas tenemos? Que todas las mediciones van a un solo transmisor y en un panel compacto. Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Nos despedimos y esperamos que nos acompañen en otra cápsula más. Gracias, Sergio. Gracias, Isaías. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.